Información de... Veníamos sabiendo que paso a paso iba estando mejor Carmen Barbieri, de ella hablamos, estamos muy contentos por las noticias que venimos conociendo. Salió de terapia intensiva, está en una sala común de la clínica Zavala, donde está internada desde el 20 de enero, hace ya un montón. Primer posteo, a ver quién lo interpreta mejor, ¿no? Ah, estoy tratando de entenderlo, a ver. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Viste que a ella la llaman la leona, y allí hay un león asomándose, como ves, hacia el rey león, y atrás está su cachorro. Entonces... No me quiero animar, no sé, no sé, cosas que estaba pensando Carmen en ese momento. Está muy bien, está muy bien el texto, es lindísimo. El texto es precioso. Más que con tu opinión, no, la opinión sí importa, si vos la llevas a la práctica, no con tus palabras. Con tu ejemplo. Con la acción, con la acción. Con lo que hacemos, ¿no? Importa lo que hacemos, y las huellas que dejamos tienen que ver con lo que hacemos. Estoy ya... Bueno, está bien, la cumbre. ...diamándome con la profundidad de este mensaje. Pero además, por supuesto, quiere decir que se siente mejor. Bien. Que está posteando y que está bien. Así que no.